¡Hola, amiguitos! Hoy voy a jugar a los escondites con la familia Icaibles. ¡Mami! ¡Dime, Jack! Yo quiero jugar a los escondites. Bueno, jugamos, pero si tú cuentas. Sí. Ok, vamos a jugar, amiguitos. Ayúdame a contar a Jack y nos esconderemos todos. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Los voy a buscar a todos! Ay, ¿dónde me escondo? ¿dónde me escondo? Ay, ya sé aquí. Aquí no me descubre nadie. ¿Dónde me escondo? Ay, ya sé. Aquí me escondo bien. Aquí no me encuentro. En cambio, yo me voy a esconder en otra parte. Así no me encuentro. Aquí. ¡Morrisos! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Aquí no me iban a encontrar, Lero, Lero. Ay, ¿dónde me escondo? Ay, ya sé aquí. Ay, yo te gané. Vete a esconderte otra parte. Ay, está bien. Ay, ay. Yo me meto por aquí. Ay, aquí en tracito. Aquí en silencio. Ay, sí, aquí, aquí no me descubren. Ay. Aquí no me descubren tan fácil. Vete a esconder otra parte, Isabel. Aquí estoy yo. No, porque tú no, no, no le eches entrar a tu hermano. No, porque estás esconderte mío. Vete tú también. Vete, este que estás esconderte mío. Y no le eches entrar jamás a tu hermano. Mm, mm, chao. Ay, ay, yo me di te escondo. Ay, ay, aquí. Hola. Ay, ay, con Isabel. Ay, chito, me di te esconderte. Ay, te esconderte. Bueno, yo ya sé dónde esconderme. Aquí abajo de la cama con toda la mi fuerza. Voy a alzar esto. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aquí nunca me van a encontrar. Mm, mm, mm. ¿Listos? Ya voy a salir a buscarlos. A ver, a ver, están por aquí. ¿Las esconderte? No, no están. Ay, a ver, a ver, ¿dónde, dónde? A ver, a ver, ¿qué es? Ay, no encuentro a nadie hoy. Ay, cómo me enfurece. ¿Dónde están? Que no los veo. ¿Dónde están todos? Por acá no están. Ay, estoy perdiendo la paciencia. Ay, nada más un cuento. Ay, ¿dónde están? Ay, pierdo la paciencia. Ay, te encontré, te encontré, te encontré. Ay, sí, bueno, está bien. Vamos. ¿Dónde está la chichobelo? A detrás de la mario, mami, te dije. ¿Detrás de qué? De la mario. Ay. Vamos a buscar. No, aquí no hay nadie. A ver. Ay, te encontré. Ay, no, puede ser, te encontré. Ay, me escondí muy bien, pensé que no me encontrarías. ¿Dónde estarán? Ay, qué paciencia, es que no la tengo. A ver, a ver. Ay, te encontré. Tranquilo, tranquilo. Solo es un juego. Ay, pero yo no quería que me encontraran tan rápido. Ay, yo quería jugar hace poquito al escondite. Mi mami, ¿dónde estará? La presiento cerca. Isabel, ayúdame, ¿dónde estará mi mami? ¿Dónde estará mi mami? Y aquí atrás. Ay, te encontré. Amiga mía, me ayudó, mami, a encontrarte, mami, escúzame. ¿Cuál amiga? Una amiga que no te puedo decir quién es. Y que, Ibra, ¿sabes dónde está Chichobelo? ¿Dónde, Isabel? Yo creo que está a la cocina. ¿A la cocina? Sí. Ay, ¿sirá? Sí. Ay, porque me da un coraje que no me encuentro. Ay, tranquilo. Cálmate. Cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate. Yo a buscar a él, pero es que sí me voy y llega aquí. Ay. Yo a mirar la cocina y no, no está, no lo veo. No está. Ay, 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 me he encontrado. No, 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 no. Ay, 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 ay. ¿Te gustó? Dame un like. Puedes suscribirte. ¡Adiós!